Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. De acuerdo a la votación hecha tanto en Facebook como aquí en YouTube, ganaron los instrumentos de tortura, por lo que te presentaré una lista de 16 instrumentos que probablemente no conocías. En esta lista no verás instrumentos como el potro, las peras, la dama de hierro o la silla de interrogatorio que probablemente ya conoces, sino otros aparatos que no son tan conocidos pero de igual forma son bastante crueles. Número 1. La aureola del tonto. Este instrumento pertenece a la categoría de instrumentos de humillación pública, por lo que hasta cierto punto no parece tan grave. Se utilizaba en personas que se habían comportado de manera absurda o tonta, alterando incluso a la comunidad. Eran obligados a cargar con este pesado objeto incluso mientras seguían con sus actividades cotidianas, o en algunos casos eran exhibidos con este aparato en la plaza pública. Lo que hace realmente cruel a este instrumento es el hecho de que cualquiera de los que pertenecen a la categoría de instrumentos de humillación pública, autorizaban prácticamente a la colectividad a burlarse de esta persona, agredirla físicamente, escupirles, arrojarles basura, excrementos incluso y otras cosas. Número 2. El cinturón de sujeción para vagos o vagabundos. Con este instrumento se aprisionaban las extremidades de la persona como lo estás viendo en la imagen. Se utilizaba principalmente en Europa contra los vagabundos y el objetivo era simple, hacer que se murieran de hambre o de frío estando en esta posición sin poder moverse. También se utilizaba en cárceles y manicomios como medida para erradicar la sobrepoblación. Número 3. El silicio de pinchos. Los objetos con pinchos o puntas de hierro fueron utilizados en todo el mundo durante la Inquisición, y el objetivo era simple, sujetar a la persona principalmente desde el cuello para hacer que se lastimara y lacerara su propia piel con cualquier mínimo movimiento, incluso con la respiración, matándolo lentamente de una infección y posteriormente de gangrena. Número 4. Las garras de gato. Su diseño también varía dependiendo de la región y se utilizaban simplemente sujetándolas a un mango o a la mano del verdugo para desgarrar absolutamente cualquier extremidad del cuerpo. Número 5. La horquilla del hereje. Este aparato también es diferente según el país o región. Se colocaba cuidadosamente bajo la barbilla y sobre el esternón para impedir que la víctima hiciera el mínimo movimiento o siquiera pudiera hablar, sufriendo una lenta agonía. Número 6. La cometa del obispo. No existe mucha información respecto a este método ya que solamente se menciona en un par de libros de 1600, pero se dice que se ataban ambas manos y una de las piernas de la víctima a una gran bola de metal para que solamente quedara una pierna libre que le permitiera moverse, pareciendo una cometa humana. Número 7. El quebrantarrodillas. Este aparato se podía utilizar en diversas partes del cuerpo de la víctima, pero principalmente se empleaba en los codos y en las rodillas, ajustándolo cuidadosamente para destruir estas extremidades y causar agonía, pero nunca para matar. Número 8. El aplastapulgares o destrozador de dedos. A continuación verás algunas de las variaciones en el diseño de este aparato, cuyo uso es muy similar al anterior, pero esta vez para aplastar uñas, falanges y nudillos. Era uno de los métodos preferidos utilizados por los verdugos. Número 9. Las arañas españolas son muy similares al desgarrador de senos y a las garras de gato, pero su uso es totalmente diferente ya que se empleaban frías o arrojo vivo para sujetar las distintas extremidades de la víctima causando dolor y así levantándolas. Número 10. Instrumentos contra el pecado. La masturbación antes era una práctica que se consideraba como un pecado que se castigaba seriamente, por lo que se crearon distintos instrumentos para evitarla a toda costa, desde la erección hasta para tener relaciones sexuales con otras mujeres. El diseño de algunos era bastante simple y algunos eran simplemente mortificantes y causaban un gran dolor y agonía con la simple erección del hombre. Número 11. Cinturones de castidad. Las mujeres tampoco se salvaban de tener que utilizar este tipo de instrumentos. A menudo los padres los empleaban en sus hijas para garantizar que llegaran vírgenes al matrimonio o también los esposos los utilizaban cuando tenían que salir por varios días para evitar que sus esposas le fueran infieles. El diseño de estos aparatos varía también, imagino que dependiendo del estatus de la mujer. Pero el objetivo era el mismo, evitar la penetración, pues el hombre que lo intentara terminaría irremediablemente herido. Pero el sufrimiento no era solamente para ellos, ya que debido al material con el que estaban hechos estos cinturones, las mujeres obviamente terminaban siendo víctimas de diversas infecciones, algunas incluso mortales. Número 12. El babero de hierro o mordaza. El diseño de estos objetos también varía, pero los que verás a continuación son los más comunes. Se utilizaban a menudo en los procedimientos conocidos como autos de fe. Se sujetaba a la víctima por el cuello con este aparato hecho de hierro que los verdugos no dudaban en hacer calentar de vez en cuando y que contenía un pequeño agujero como puedes ver en las imágenes para permitir que respiraran, pero a menudo les divertía tapar este agujero y así hacerlos agonizar por un tiempo sin poder respirar. Número 13. El potro arranca testículos. Lo que estás viendo en pantalla es una variación del potro, del cual supongo que no necesita mayor explicación, salvo que la víctima moría por la gangrena debido al peso que se ejercía sobre sus pies. Número 14. La tortura de la rata. Existen dos variantes de este método. En el primero, que es menos conocido, se colocaba sobre la víctima una jaula con una rata que llevara varios días sin comer para que devorara a la víctima poco a poco. Y en la segunda versión, que es la más conocida, se colocaba un objeto caliente sobre la jaula para hacer que la rata se estresara y buscara desesperada una salida, desgarrando así la piel de la víctima. Número 15. La silla de putrefacción. Se colocaba a la víctima en una silla como la que estás viendo en pantalla para mantenerlo inmovilizado y a sus lados se colgaba dos cadáveres en estado de putrefacción. Esta tortura podía durar solo un par de días o hasta que la víctima muriera a causa de las infecciones y enfermedades. Número 16. La sierra. Quiero finalizar esta lista con un método de ejecución que probablemente conoces y que de lejos se me hace uno de los peores métodos de ejecución durante toda la Inquisición, que además se utilizó durante varios siglos. La víctima era atada de cabeza mientras su cuerpo era cuidadosamente partido a la mitad con tanta lentitud que la víctima no moría sino hasta que la sierra alcanzaba el ombligo o el pecho de la persona dependiendo de su resistencia y además es una prueba innegable de la ignorancia de la época ya que se castigaba principalmente a personas homosexuales de ambos sexos o a personas que no creían en Dios. ¿Te imaginas siquiera el terror que sentía la persona al ver que sería este el instrumento que pondría fin a su vida lentamente? En mi opinión se gana un puesto bastante alto en la lista de las peores formas de morir. Espero que les haya gustado este video y no se pierdan el próximo por nada del mundo porque tendrá que ver con el terror japonés. Pide tu saludo rápido porque solamente saludaré a las primeras 15 personas en comentar en este video. ¡Nos vemos!